liturgia de las horas rezo de la hora intermedia sexta correspondiente al día domingo invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno cuando la luz del día está en su cumbre eres señor jesús luz y alegría de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida eres resurrección palabra y prenda de ser y de vivir eternamente sembradas de esperanza nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre ven ya señor jesús salvador nuestro de tu radiante luz llena este día camino de alegría y de esperanza cabal acontecer de nueva vida concédenos o padre unipotente por tu hijo jesucristo hermano nuestro vivir ahora el fuego de tu espíritu haciendo de esta tierra un cielo nuevo amén acrecienta señor nuestra fe y con el fuego de tu espíritu inflama nuestros corazones aleluya salmos 122 el señor esperanza del pueblo a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmos 123 nuestro auxilio es el nombre del señor si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmos 124 el señor vela por su pueblo los que confían en el señor son como el monte sión no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acrecienta señor nuestra fe y con el fuego de tu espíritu inflama nuestros corazones aleluya lectura breve dios nos trajo la salud mediante el baño bautismal de regeneración y renovación que obra el espíritu santo él derramó con toda profusión sobre nosotros este espíritu por cristo jesús nuestro salvador así justificados por la gracia de cristo hemos obtenido la esperanza de poseer en herencia la vida eterna palabra de dios te alabamos señor el espíritu santo os enseñará aleluya todo lo que os he dicho aleluya oremos dios todopoderoso al brillar sobre nosotros el resplandor de tu gloria para que la claridad de tu luz fortalezca con la gracia del espíritu santo a los que por tu bondad hemos recibido en el bautismo una vida nueva por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demo gracias a dios y y Gracias por ver el video.